hola seguidores de los tácticos oficial bienvenidos a un nuevo vídeo informativo les traigo noticias de millonarios con referente a su victoria tres goles por dos contra el campeón de colombia deportivo pereira pero antes de eso no se les olvide dejarnos un like suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las informaciones que subimos a diario aquí en los tácticos oficial en rueda de prensa habló alberto camero se refirió a las claves del triunfo contra deportivo pereira también habló de la formación táctica y el comportamiento que tuvo el equipo anoche contra el deportivo pereira esto dijo el técnico samarillo buenas noches para ti que me deja me deja que que no hicimos un primer tiempo bien tuvimos cometimos muchos errores de pronto por la cancha de pronto por la acumulación de gente por la mitad y y pereira fue un equipo que que nos atacó la banda nos atacó la banda nos tiró centro y no que nos quedó mucho peligro yo creo que el segundo tiempo yo nivelamos el partido con los dos extremos que metimos con yo creo que equiparamos lo que fue lo que fue la contienda buenas noches también para ti bueno si nosotros hemos planificado toda la semana jugar con castro y con rey en punta y el inconveniente malestar de rey no lo dejó viajar y que me que me inclinó por por quiñones porque veía veía que un equipo de muy buen biotipo y tenía un equipo que que sabíamos que íbamos atacar y necesitábamos un jugador más de pelota quieta necesitábamos más un jugador de media distancia y ese era quiñones para no modificar tanto hay lo que nosotros teníamos un 44 en rombo con dos delanteros y lo que le hice hacer dombo le metió otro jugador más que fue de quiñones y le sacó un delantero yo creo que ahí ahí esa era la variante que se me vino a la cabeza porque no va valencia porque tenía solamente un delantero en el banco que era valencia y no quería quemarlo enseguida porque sabía que que castro de pronto no me podía jugar donde no iba a jugar los 90 minutos es siempre uno piensa en eso en eso pero pero creo que la elección de de quiñones fue muy buena muy buena me gustó mucho el partido de jugador punzante jugador de de raya jugador de pelota quieta de media distancia y entonces yo creo que elegimos bien seguidores de los tácticos oficial hinchas de millonarios que opinan de las declaraciones de alberto gamero que opinan de la victoria o de la excelente victoria noche de millonarios tres goles por dos contra el deportivo pereira el campeón de colombia un partido nada fácil para el conjunto azul pero que al final gana tres goles por dos opinen su opinión es importante para nosotros pero antes de eso no se les olvide dejarnos un like suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las informaciones que subimos a diario aquí en los tácticos oficial hasta un nuevo vídeo